¡Hola, hola! Bienvenidos a Ana Creando Ando Tutoriales. En esta ocasión, haremos un maniquí para una muñeca Monster High. Y con este método, puedes hacerlo para cualquier muñeca de tu preferencia. Así que manos a la obra. Cubriremos con plástico el cuerpo de la muñeca. Sobre todo, en esas partes sobre las cuales haremos el maniquí. Yo, para guiarme un poco, marco con un plumón el contorno de los hombros, cuello y la parte baja de las caderas, hasta donde llegará el maniquí. No importa que no lo hagas perfecto, solo es para tener una guía. Necesitamos cortar trozos pequeños de papel periódico o revista, un poco de agua, una brocha y pegamento. Y cubriremos el cuerpo de la muñeca con el papel periódico. Te jura no pasarte de las marcas que hicimos con el plumón, para que te sea más fácil a la hora de cubrirlo con la tela. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y pícale en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba videos. Y no olvides de regalarme un like, por favor. Compartir y comentar, ya que es de mucha ayuda para mí. Y así podré llegar a más personas que les guste crear y reciclar como a mí. Deja secar y da otra capa de papel periódico. Apóyate del agua para mojar tu pincel, para que te sea más fácil aplicar el pegamento, ya que no queremos capas gruesas. Por eso, yo solo di tres capas, ya que quiero que los vestidos de mi muñeca calcen muy bien en este maniquí. Y si ponemos capas, capas, capas y capas, los vestidos no le entrarán. Si tienes una Barbie o cualquier otra muñeca, puedes hacer este maniquí. Cuando yo era niña, me encantaban las Barbies y pasaba horas y horas haciendo ropita para ellas. Algunas veces usaba la tela de una cortina vieja que mi mamá iba a tirar a la basura. Así que imagina, con este maniquí podrás cortear muchos vestidos para tu muñeca favorita. ¿A ti con qué muñeca te gusta jugar? Déjalo en los comentarios. Cuando esté bien seco, vamos a desbordar el maniquí. Necesitamos usar un pute. Ya que haremos un corte por la mitad de la espalda. Con mucho cuidado de no cortar la muñeca y sobre todo, nuestros deditos. Si tú eres pequeñita o pequeñito, ¿qué ayuda a tus papis, por favor? ¿Por qué no queremos tener un accidente? Porque nos regañen por estar usando herramientas que no son para nuestra edad. Y con las tijeras, estoy cortando un poco el plástico que recubre a la muñeca para no hacerle daño. Aunque mis muñecas son rescatadas, no las compré de nuevas, no quiero dañarlas más. Por esa razón, las trato con mucho cariño. Bueno, ya que sacamos el maniquí de periódico, vamos a pegarlo. Yo usé una cinta adhesiva, pero también puedes pegarlo con más resistol y periódico y así unir estas dos partes. Vamos a necesitar un pedacito de tela para forrar el maniquí. Yo usé este terciopelo en color pinto. Me pareció que se vería súper bien cómodo de maniquí con esta tela, casi como de profesionales. Colocamos la tela por el reverso y de esta manera lo sujetamos con unos alfileres y cosemos muy pegado al maniquí. Recomiendo que des dos o tres pasadas de costura y también usar una tela con elastano original. Ya sabes, des los que puedes estirar muy bien. Así les será más fácil poner este espacio de vestido que estamos haciendo al maniquí. También cortamos los excesos de los hombros y el cuello y cosemos sobre el hombro. Tómate tu tiempo con este paso ya que es muy importante que nos quede bien hechicito para que no se vean esos bordes muy gruesos y el acabado nos quede muy fino. Ya que lo tenemos listo, vamos a sacarlo y golpearlo por el derecho. Y ahora sí, vamos a ponérselo nuevamente al maniquí. Con silicón caliente o pegamento de su preferencia, pega el cuello y la parte baja y sobrante de tela del maniquí. Necesitamos una base para el maniquí. Esta base que ves aquí la mandé a hacer con un carpintero. Solo me cortó un círculo de madera de 3 centímetros de diámetro y le puso este palito de 20 centímetros de largo. La verdad es que me salió muy barata. Solo me cobró 15 pesos mexicano, menos de un dólar. Y así no tendré que trabajar tanto en hacer esta base. Solo la voy a pintar con pintura acrílica de color negro. Usa la pintura directo del botecito. No la vayas a rebajar con agua. Así la madera se cubrirá con pocas pasadas. Y protege la superficie con un pedazo de periódico cartón. Y no te vaya a regañar tu mamita chula. Voy a dar otra capa. Recuerda que tienes que esperar a que seque. Una capa para picar la otra. Y te quede bien uniforme la pintura. ¡Vamos! Y al final le voy a poner una capa de sellador acrílico. Este paso es opcional. Montar el maniquí a la base es súper fácil. Pero ¡sorpresa! Me di cuenta que el palito que tenía era muy largo. Quería que tuviera la misma altura de mi muñeca. Así que lo corté a 17 centímetros. Como estas muñecas tienen un torso muy pequeño, el maniquí se atora fácilmente al introducir la base y no necesitamos hacer nada más. Por último, para darle una vista más profesional y cool, le coloqué esta piedrita redonda en el cuello y encima de ella un pequeño avalorio metal. Los pegué con pegamento transparente No te olvides de regalarme un like. Mira, hice este otro maniquí con los mismos pasos, pero la base la hice lijando un lápiz usado. Y la base redonda la tenía en mi casa. Era de unas patas que le quitamos a un banco de madera para hacerlo más bajito. Solo lo dije y estas no las brindé. al maniquí lo cogí con un pedazo de paño de lana. Y para que combinara, le puse este avalorio de madera y al final una bolita dorada. Esta es otra idea para hacer la base. Ya sabes, siempre podemos usar materiales que tengamos en casa y reciclar. Así ponemos un granito de arena para ayudar al planeta a no estar tan contaminado y lleno de basura. Y listos para jugar con nuestras muñecas y este bello maniquí. Gracias por ver el video. No olvides de suscribirte al canal y seguirme por mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Adiós.